En contra, para ganar Chile vota, en contra, porque nos perjudica. Mi nombre es Manuel Aguilante, presidente de la Comisión de Suelo Spray, trabajador de Derechos Humanos. Vengo a llamar a la comunidad para que este domingo se pronuncie en contra, en defensa de la salud pública y por el no a la impunidad. Los esperamos en la Plaza de Derechos Humanos, Bories, con Avenida Colón. No faltes. Este jueves, 14 de diciembre, 18 horas, Plaza de los Derechos Humanos. Mi nombre es Sergio Reyes Soto, soy coordinador de No Más AFP aquí en Magallanes y por el asunto de la defensa del derecho a la seguridad social y para que esta cosa no siga en manos de la AFP, estamos llamando a votar en contra este domingo, el día jueves a las 6 de la tarde en la Plaza de los Derechos Humanos a manifestarse en un cierre de campaña. En contra, venceremos.